Palo de hockey casero, materiales, un bastón o palo de escoba, cinta de embalaje y una botella vacía de plástico, de preferencia de litro o de litro y medio. Lo primero que hacemos es colocar el bastón o palo de escoba muy bien dentro de la botella, tenemos que aplastarlo y procurar que quede bien asegurado. Luego de ello, para sacar el aire y aplastar la botella, con un cúter o tijera, vamos a hacer un pequeño agujero en medio y de esa forma comenzar a aplastar muy bien la botella. Como lo ven, en la parte de abajo siempre las botellas es un poco más dura, entonces yo les recomiendo aplastarlas con su pie, pisarlas. Yo, luego de, en este momento que ustedes están observando, he pasado con mi pie a pisar la botella para que quede mucho más aplastado. Y de esa forma darle el pequeño doblez para que tenga la forma de palo de golf. Una vez que está súper aplastado, va a ser mucho más fácil al momento de doblarlo. Hacemos un pequeño doblez hacia arriba y miren, de esa forma le damos la forma del palo de hockey o palo de golf. Y con la ayuda de la cinta de embalaje, vamos a envolver muy bien para que no se desdoble la botella. Damos varias vueltas en medio, en esa parte donde hemos doblado. Y luego de ello vamos a comenzar a envolver toda la botella varias, varias veces para que tenga una mayor seguridad. Y no se olviden también de pasarle la cinta de embalaje en la boquita que hay entre la botella y el palo de escoba. Ahí también vamos a dar varias vueltas para asegurar muy bien y si es posible le pueden echar hasta silicona caliente o silicona fría para que se adhiera muy bien el palo con el pico de la botella. Como lo ven aquí yo le estoy dando varias, varias vueltas con la cinta de embalaje. Como yo he utilizado cinta de embalaje transparente y quiero darle un mayor color o un color más vivo, voy a utilizar una cinta de embalaje de color. Voy a también darle varias vueltas y de esta forma miren me ha quedado mi palo de golf. Con la cinta azul que he utilizado me ha quedado mucho más vistosa. Ahora como el palo de escoba es muy largo les recomiendo recortar el palo de escoba a la altura de su pequeño. Lo recortan, lo lijan bien, si es posible le forran con cinta de embalaje para que los chicos lo puedan manipular porque a veces el palo de escoba es muy largo. Y queda listo nuestro palo de hockey para utilizar.